Amigos, estamos en un lugar increíble con nuestro amigo Omar Contreras, es el gerente general de San Bar, ellos están presentes en Taco Fest, muchas gracias Omar. Hola David, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, al contrario, gracias a ti, qué bueno que nos visitan. Es un lugar increíble, la verdad. La primera vez que nos visitas, hombre. Pues sí, digo, somos vecinos y aquí estamos, le estoy chuleando el lugar porque estás obviamente aquí en plena arena, en el Médano. Platicamos un poquito. Bueno, pues San Bar es un lugar que ya tiene 30 años de vida, recientemente, hace unos 4 o 5 años, nosotros agarramos el lugar, empezamos a retomar todo el gran trabajo que se hizo anteriormente y, bueno, pues posterior de la pandemia empezamos a, a trabajar en dar un, un nuevo concepto, en darle un, otro, darle otra vez nuevamente vida al lugar. Y, este, pues la verdad que llevamos ya ahí 3 añitos trabajándole duro, nos ha ido bastante bien, tenemos problemas muy bonitos, entre ellos, pues tenemos muchos invitados frecuentes, la verdad que trabajamos aquí con un eslogan que es amigos atendiendo amigos, entonces, pues lo más importante para nosotros siempre son nuestros invitados. Me decías que viene mucha gente local, ¿verdad? Viene mucha gente local, afortunadamente, sí, hay invitados impresionantes que vienen a la semana, a veces 5 días a la semana, otros que vienen 3, otros que vienen cada semana, otros que vienen una vez al mes, y así mismo también, pues invitados extranjeros que cada vez que visitan los cabos, están aquí con nosotros. Eso habla muy bien, pues obviamente de tu servicio y del nivel de la cocina, ¿no? Del nivel de la cocina también. Estamos apretados desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche aproximadamente, hay días que nos quedamos mucho más tarde, dependiendo de la afluencia de nuestros invitados y de lo que ellos quieran. Desayuno, comida y cena. Tres menús diferentes hasta el día de hoy, desayuno, comida y cena, es correcto. Muy bien, ellos van a estar en el Taco Fest este 25 de noviembre y platícanos, ¿ya tienen el taco con el que van a participar? Ya, nos estamos preparando, es la primera vez que San Mar va a participar en este gran evento. Me encanta, yo años pasados he tenido la oportunidad de estar ahí, degustando a los demás compañeros, colaboradores, y pues este es nuestro primer año en este gran evento, y pues bien emocionado, aquí estamos listos. Mi chef estuvo ahí echándole coco ya por dos semanas, está trabajando durísimo y ya lo tenemos, creo que ya estamos listos. Excelente, ahorita que nos lo presente, y platícanos este platito que está aquí enfrente, ¿qué es? Este es uno de los favoritos de nuestros invitados, es una pequeña entrada, es un pulpo alioli, y bueno, realmente es un pulpo a las brasas con una salsa especial que tenemos. Ok, se ve crocante, huele espectacular, déjame te digo. Por favor David, adelante, pruébalo. Ahorita lo probamos, de una vez ya que me están obligando. Miren el pulpito. Buenísimo, súper crocante el pulpo, un sabor como bien lo describiste, la verdad muy bueno. Esta es una entrada, ¿no? Es una pequeña entrada que tenemos, sí. Muy rica, muy rica, no dejan de probarla aquí en San Bar. ¿Y qué te parece si vamos con el chef para que nos presuma sus platos y el taco con el que van a participar? Claro, claro que sí. Bienvenidos, acompáñenos. Gracias, vamos por allá. Amigos, estamos con la mente maestra de la cocina en San Bar, chef Alex Swastegui. Gracias por recibirnos. No, el placer es mío. Muchas gracias por ustedes, por la oportunidad que nos están dando al participar en este magno evento que es el Taco Fest. Gracias, gracias por aceptar la invitación. Y platícanos, estabas diciendo fuera de cámara que este taco, este es con el que van a competir, no lo tenías en el menú y lo diseñaste. Platícanos un poquito cómo estuvo la pensada. Este taco, pues nosotros prácticamente ya tenemos, no es un taco que sea así, este ya improvisado. Ya tenemos ratito que lo estamos trabajando. Ya lo estabas trabajando. Entonces, pues, se dio la oportunidad y decidimos sacarlo para este momento, ¿no? Es un taco de pato confitado. Lleva, pues, el relleno es el taco confitado que viene salteado con poro, lleva queso y lo vamos a acompañar nosotros con una salsita de ciruela. Ah, mira. Es una salsa de ciruela que lleva unos files asiáticos también, lleva su sed de naranja y va a ir acompañado también con un poco de papa rallada. Perfecto. Oye, me estabas diciendo que este lo vas a incorporar en el menú, ¿no? Sí, este va a entrar con nosotros con un menú nuevo que estamos implementando, que entra como dentro de un mes, mes y medio más tarde. Ya para la temporada que viene. Para la temporada que viene, sí. Muy bien, pues, este es el taco que van a degustar ustedes en el Taco Fest, no se lo pierdan este 25 de noviembre. ¿Y qué te parece si les presumas a otro platillo de tu menú? Claro que sí. Vamos a verlo. Vale. Pues, Alex, platícanos qué tenemos aquí. Esto se ve divino, ¿eh? Ese es nuestro platillo, ahora sí que top de aquí. Ah, sí. Este lo piden sin que el mesero se los explique. De plano. Este es un camarón más camarón, que, pues, el platillo viene más que nada preparado con camarón curtido de limón. Y lo de arriba es el camarón empanizado. Ese camarón empanizado viene con unas gotitas de alioli de habanero. La salsa es la típica que todos conocemos, con serrano, pepino y cilantro. Y juguito de limón. Y aquí juegas con las texturas, ¿no? Sí. Tienes el camarón crudo, que está, pues, se cose con la misma salsita. La misma salsita. Y el camarón empanizado, ¿no? Exactamente. Pues, muy bien. Este se hizo pensado para la gente que quiere algo crudo, pero a la vez algo cocido, sentir otra textura, como que más, más crocante. Excelente. Pues, amigos, esta y más delicias pueden probar aquí en Zambar. Y, aparte, pues, tienen masajes aquí arriba. En la parte de arriba. Puede venir la familia. Unos comen, otros dan un masaje, otros están en la playa. Genial, ¿no? Sí. Pues, amigos, más que nada, pues, le quiero hacer la invitación para que, pues, vengan aquí al establecimiento y disgusten de los platillos que tenemos aquí. Como ven, estamos bien, este, ubicados y prácticamente preparados. También tenemos de todo. Tenemos playa, pues, comida aquí en el área del restaurante y masajes. Por si quieren venir y darse una relajada. También los invitamos para que pasen y nos conozcan allá en el Taco Fest, con el taco que, pues, que ya les acabamos de presentar. Pato confitado, muy bueno. No se lo pierdan. Y nada. Pues, ahí los vemos. Sábado 25 de noviembre, Zambar presente en Taco Fest. Ahí los vemos.